Estrechos lazos de Argentina con... Francia. Bueno, Macron que viene con frentes internos, con varios frentes internos abiertos en su país. Ahí está, pasan frente a la catedral, ahí le señalan el cabildo. ¿Y cuánto ha tenido que ver Francia con, ahora que está frente al cabildo, con la independencia argentina? Napoleón Bonaparte, Napoleón Bonaparte, pierde en Waterloo, revive la corona española. Y Argentina tiene ahí, con el general San Martín, una prueba dificilísima. Porque los españoles insistían con que esta era parte de su imperio. Y la Francia de Napoleón, caída, abatida, más la poderosa Gran Bretaña, más la reavivada realeza española, encuentran al general San Martín en plena actividad y liberando a América. Sí, 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 lo estoy escuchando. Así que Francia y Argentina, las historias de Francia y Argentina están entrelazadas. Esta reflexión me viene porque está frente al cabildo. Claro, claro. Yo te digo que...